¡Hola! Bienvenidos a Profe en Casa. Yo soy Elmer y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio súper interesante. Tengo un amigo que es constructor. Un día llegó todo alarmado a mi casa y me dice, Profe, ¿qué he dicho que lo veo? Estoy construyendo una ventana en forma de pentágono. Mide del centro a la base 15 centímetros. ¿Cómo hago para resolver el problema del corte de las venillas? Vamos a ver qué importantes son los polígonos no solo en esta situación, sino en otras aplicaciones más. Para resolver el problema que nos plantea el vecino, vamos a utilizar la información del pentágono regular. Recordemos que en el pentágono regular visualizamos con la apotema y el radio un triángulo rectángulo. Usaremos también la mitad del lado del pentágono. De esta manera, si ampliamos este triángulo rectángulo para detallar mejor los datos, observamos lo siguiente. En el triángulo rectángulo, la apotema mide 15 centímetros según la información. R va a ser la hipotenusa y L medios va a ser el otro cateto. También vamos a utilizar la información de los ángulos. El ángulo A mide 90 grados como ya sabemos. El ángulo B y C son complementarios. Si conocemos C, conocemos B. El ángulo C, que es la mitad del ángulo central, sería 36 grados. B corresponde a 90 menos 36, que sería 54 grados. Ya teniendo los ángulos, podemos aplicar razones trigonométricas para calcular los datos que necesitamos. Vamos a calcular el radio y L y, por supuesto, el área del pentágono. Vamos a usar la apotema que mide 15 como un cateto. R, la hipotenusa, y L medios va a ser el otro cateto. Vamos a emplear también la información de los ángulos. El ángulo A sabemos que es un ángulo recto. Eso nos permite usar razones trigonométricas. Recordemos que el ángulo C es la mitad del ángulo central. ¿Cuánto mide el ángulo central del pentágono? Si no se acuerda, divida. 360 entre 5, ¿cuánto le da? 72. Muy bien. C sería la mitad. ¿Cuánto sería la mitad de 72? Ajá, la mitad de 7. Digamos que 3, llevo 1. Ajá, 36. Muy bien. La mitad de 72, 36. El ángulo C mide 36. B se puede sacar así. Al ser complementario con C, 90 menos 36. ¿Cuánto da eso? Muy bien. 54 grados. Usando el 54 y la apotema que mide 15, para calcular el radio, ¿cuál razón trigonométrica funciona? El seno es correcto. Vamos a escribir entonces, seno de 54 es igual a 15, que es el cateto opuesto, sobre R, que es la hipotenusa. Cuando R queda en el denominador y tenemos seno de 54, hacemos un intercambio. El R lo pasamos a la posición de seno de 54 y el seno de 54 a la posición de R. Intercambiamos. Nos queda entonces, escribe en su cuaderno, R es igual a 15 sobre seno de 54. ¿Cuánto da eso? Perfecto. Use la calculadora porque en este caso, seno de 54 se registra como un dato decimal. No hay problema. Ponga ahí entonces, 15 sobre seno de 54. ¿Cuánto le dio? 18 coma. Ajá, 18 coma 54, es correcto. Vamos a usarlo con dos decimales. Vamos a usarlo con dos decimales. Entonces va a poner que R es igual a 18 coma 54. Muy bien. Ya tenemos calculado el radio. No se lo olvide y anótelo por ahí, haga en un cuadrito. Ponga ahí en un cuadrito, R es igual a 18 coma 54. Ahora vamos a utilizar el ángulo C, 36 grados, para calcular L medios. L medios lo vamos a dejar así como está. ¿De acuerdo? Vamos a escribir entonces, seno de 36 es igual al cateto opuesto que ahora es L medios sobre 18 coma 54 que es el radio. Repito, seno de 36 es igual a L medios entre 18 coma 54. Perfecto. 18 coma 54 está dividiendo. ¿Qué lo paso a hacer? Muy bien. Pasa a multiplicar. Escribimos entonces en la calculadora 18 coma 54. Está bien, yo le doy tiempo. Listo. Perfecto. 18 coma 54 por sen de 36. Igual, ¿cuánto le dio? 10 coma 89. Entonces, 10 coma 89 es igual a L medios. Ve que aquí abajo hay un 2 dividiendo. Ese 2 pásalo a multiplicar para sacar el cálculo de L. Multiplique 2 por 10 coma 89. Ajá. 21 coma 78. Perfecto. Entonces, L es igual a 21 coma 78. Ya tenemos calculado L. Ya podemos entonces calcular el área de un triángulo que se encuentra representado en el pentágono. Vamos a usar el triángulo completito. Donde aparecen dos radios, la base y la apotema que sería la altura. El área de un triángulo de eso sería la base que sería L por 15 que sería la apotema entre 2. Perfecto. Escriba entonces. Área del triángulo es igual a L por A sobre 2. Vamos a sustituir L. ¿Cuánto nos dio L? 21 coma 78. Perfecto. Por la A que es 15 entre 2. Ahora sí, calculamos esto, multiplicamos. 21 coma 78 por 15 entre 2. ¿Cuánto le dio? Muy bien. Perfecto. Entonces, el área del triángulo va a ser 163 coma 35. Muy bien. De que vamos trabajando bastante bien, ¿verdad? Ahora sí. Vamos ahora a multiplicar el área de este triangulito por los 5 triángulos. Para calcular el área total del pentágono. Estamos terminando. Multipliquemos entonces 5 por el área del triángulo que sería 5 por 163 coma 35. ¿Cuánto le dio? 816 coma 75 es el área completa del pentágono. Hemos calculado a partir del apotema que mide 15 centímetros el radio y, por supuesto, el lado del pentágono. Y con esos datos hemos calculado el área del triángulo que se forma en la base del pentágono. Y, por supuesto, hemos calculado el área del pentágono que, al final de cuentas, ¿cuánto nos dio? 816 coma 75. De esta manera nos damos cuenta de la utilidad de las matemáticas para resolver diferentes problemas de la vida cotidiana. Pero más que eso, es muy importante disfrutar lo que se hace. El estudio es disfrute ese entretenimiento. Yo le invito a que se mantenga siempre estudiando. Porque el estudio es realmente un éxito para toda la vida. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!